¿Cómo te sientes con esta victoria? Muy orgulloso, porque conmigo en Judas, es un luchador de toda calidad. Pero de los tres, he entrenado mucho. Una gran victoria, ¿para quién va dedicada? Para el genito y toda la gente que me apoya. Gracias. Judas, una derrota que duele, pero que viste por la forma en que se dio. Está bien, se esmeró el Chavo, ¿y qué le vamos a hacer? No puedes pelear contra la juventud, me confío un poco, pero él sacó sus recursos y le echó ganas al Chavo. Es muy merecida, es una de las grandes cabelleras que existía aquí en la lucha libre. ¿Qué le dices a todo el público que viene? Les agradezco de todo corazón que hayan venido a apoyarme, espero no haberlos detallado. Jura sigue para siempre, el cabello va a crecer. La rivalidad con el Chavo, pues, ahí quedó. Se ganó su lugar y espero que sean las reyes de aquí para adelante. Ok, muchas gracias.